En el Salón de la Democracia del Centro Cívico Ciudad Alfaro se llevó a cabo la rueda de prensa de la Unión Europea para dar a conocer sobre el tema de la reactivación económica tras el terremoto del 2016. Ayer firmamos por un monto de más de 50 millones de dólares. Yo no hablaría solo de los 51 millones, desde el primer momento que intervenimos aquí desde el año 2016 hubo ayuda humanitaria, hubo 5 millones, el Banco Europeo de Inversiones. Porque nosotros trabajamos fundamentalmente con ayudas no reembolsables. José de la Caballería, jefe de la unidad responsable de la Coordinación de Desarrollo de América Latina, ínico que después de lo acontecido en el terremoto del 16A en Manaví y Esmeraldas, se trata de dar reactivación económica. Se trata de poner en pie al ciudadano y de volverle una vida normal. Trabajar realmente, poner en contacto, digamos, una población más formada y que utilice mejor sus recursos y características de cara a la empresa, que al final es la que aportará renta, riqueza, generará empleo y le dará, lo que yo decía, una vida normal, se la devolverá. José Herrera, secretario de la Reconstrucción, indicó que 30 millones serían entregados para cuatro proyectos en dos etapas, denominadas fijas y variables. Durante los tres próximos años se entregarán a la medida de 8 millones de dólares en el primer año, en este que recurre, 4 millones en el segundo año y 3 millones en el tercer año. Estos fondos entregados serán vigilados por expertos, así lo indicó Caballería. Se controlan rigurosamente antes de ejecutar el pago y son contraobjetivos realizados en base a parámetros comprobados. Es decir, que no se va a desembolsar un solo euro sin tener esa garantía y para eso se va a tener que demostrar que han llegado al ciudadano en base a criterios comprobables. Desde la provincia de Manaví informó Marcelo Ruiz, TC Televisión.